Un texto que me han mandado en el WhatsApp, pues te lo envío desde el WhatsApp, ¿no? Pero si es un vídeo que he grabado en la boda que estaba este fin de semana y ocupa 2 GB de vídeo, pues hombre, lo primero que tendrás es la tarjeta, que lo quieras, y si me lo pasas por Bluetooth, pues va a tardar un ratillo, pero va a ser bastante más ágil. ¿Y entonces solamente se necesita tener conectado el Bluetooth y no se mete a ningún cable? No. Ahora los cables son más rápidos siempre. Lo más rápido en este mundo es un cable físico. Pero si es necesario que la otra persona tenga Bluetooth. Sí, y que no sea un iPhone. ¿Cómo? Y que no sea un iPhone. Y bueno, con Windows Phone supuestamente también se puede hacer, pero yo lo intenté una vez y casi me hizo esto. Pero bueno. Cuando se ceden de un dispositivo, no el Bluetooth, por ejemplo, para ver una serie de una tablet, ¿cómo cedes la señal a otro dispositivo? Google no. O sea, yo, por ejemplo, en el teléfono tengo tarifa de datos y en la tablet no. Estoy en una estación... Ah, vale, vale, vale. ¿Y cómo que paso? Pasar la conexión. La peli que estoy viendo... Sí, mi recomendación... ¿Sabéis lo que pasa? Que es que cuando se empezaba en estado de la informática solo había una forma de hacer las cosas. Y ahora hay 50 diferentes. Entonces hay que buscar la que pasará a tu caso. El... Esto, al principio los teléfonos no lo incluían. Entonces la gente iba por ahí con pinchos USB de conexión. ¿Recordáis? Entonces... Empezaron a salir aplicaciones de una cosa que se llama Detain. Como salieron tantas... Olvidaros esto. Esto ya lo llevan las nuevas versiones de antes. Es más, al revés. Se carga. ¿Sí? Luego... Existe... Dentro de las inalámbricas... Wi-Fi... Y Bluetooth. ¿Sí? Esta... Aprovecha más. Pero... Es más inefectiva. ¿Por qué? Hasta cuatro dispositivos. Entonces... Si coges al móvil... Le... Le conectas un portátil, una tablet, otro móvil... Y... Otra tablet. Por decir... Y... Y... Estás compartiendo la conexión por Wi-Fi... La batería se te va a acabar... Pero vamos... En un trist. ¿Vale? Y luego... Bluetooth. Que Bluetooth... Solo se puede un dispositivo... Y... Tiene un ancho de banda más restringido que el Wi-Fi. Pero... Es una señal seria. Eh...